Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este tu programa desde un corazón pastoral. Soy el pastor Boris W. Díaz de esta la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. ¡Bienvenidos, mi gente! ¡Bienvenidos! Hoy es el capítulo número 41, gloria a Jesús. Y hoy es diciembre 15, la mitad del mes llegó. Amados, lo que nos queda son 15 días y un día más. Para nosotros terminar este año el 2020 y hoy quiero hablarte de querido 2020. Mi querido 2020, ya tenemos que comenzar a escribir unas cartas y decirle, mi querido 2020, déjame decirte unas cuantas cosas. ¡Aleluya! Y la pregunta de hoy es, ¿qué tú le dirías al 2020 si tú le fueras a escribir una carta? ¿Qué te parece esa? Querido 2020, ¿qué tú le dirías si tú le fueras a escribir una carta a este año? Y le escribirías con toda sinceridad, con toda pasión, para que este 2020 escuchara los dos centavos tuyos. ¡Alabado sea el Señor! Bueno, yo tengo un video para ti que habla precisamente de eso, querido 2020. Y habla de las cosas que tal vez hemos pasado en este año y que estamos a punto de terminar. Pero al final siempre, tú sabes que este programa trata de llevarte una palabra escritural que motive tu corazón, que te inspire y que te dé ánimo al final del día. De eso se trata. Este programa salió a raíz de la pandemia, donde mucha gente tenía su corazón y todavía tiene su corazón un poquito tenso, preocupado por las situaciones que nos estamos enfrentando. Pero definitivamente esto sale a raíz del querer levantar entonces un espíritu positivo, un espíritu del Señor, un espíritu de amor, un espíritu de bondad. Amén. Así que esto ha sido fantástico, esta travesía que hemos tenido ya por los últimos nueve meses contigo. Sí, nueve meses hemos estado en este proyecto. 141 capítulos tenemos juntos, así que imagínate. Así que gracias por estar conmigo, aquellos que han estado desde el principio, de todos los ángulos del norte, sureste y oeste. Gracias nuevamente por compartir conmigo esta media hora, sí, porque lo que tengo son media hora. Saludos a los que se conectan, saludos a los que son fieles con nosotros, a esa gente linda que nos escriben, que nos comentan. La pregunta es, si tú le fuiste a escribir una carta al 2020, ¿cómo tú le dirías? Querido 2020, déjame decirte un par de cosas. Bueno, amados, quiero darte noticias, ¿verdad? Tal vez me escuchas un poquito fañoso, como diríamos, ¿verdad? En el argot este donde yo me crié en Puerto Rico, estás fañoso. Pues mira, amados, es que tuve un procedimiento de la nariz precisamente para poder abrirme a la respiración e hicieron un procedimiento que no sabía que existía. Tenía esta condición por mucho tiempo y finalmente llegué, me refirieron a este doctor y me dijo, esto es fácil de resolver, yo no me diga, no, no, no puede ser, no puede ser, que yo llevo casi un año y pico con esto y tú me dices que esto es fácil de resolver. Sí, sí, eso no es problema, ya estamos una cosita por aquí, qué sé yo, y hacemos unas cositas, y yo, no way. Pues sí, amados, pues esperé, llegó al punto de este doctor, un ENT, un Ear, Nose and Throat, doctor, ¿verdad?, otorrinolaringólogo, y me inyectó, me inyectó en unas piezas aquí en la nariz para frisar unas áreas y poder abrir, así que aún eso pasó hoy mismo y estoy en el proceso, pero no quería dejar de estar contigo, a pesar, ¿verdad?, de que no me encuentro en todas mis capacidades vocales, pero quería compartir contigo este tiempo porque estoy celebrando lo que es la Navidad, estoy celebrando el tiempo de Navidad, mañana es miércoles, mañana es el último mía miércoles que nos conectamos en casa, es el último servicio a mitad de semana que tenemos de este año, vamos a cerrar lo que hemos estado hablando acerca de las descripciones del profeta Isaías en el capítulo 9, que él escribió proféticamente a nuestro Señor Jesucristo como consejero admirable, Dios eterno, príncipe de paz, Padre eterno, príncipe de paz, y queremos cerrar, ¿verdad?, con esas palabras, finalmente dando un wrap around a todas estas palabras mañana, y el domingo quiero invitar a cualquiera que quiera participar de nuestros especiales, tenemos dos especiales, uno en inglés y uno en español, donde queremos presentarte con alegría, con gozo, ¿verdad?, lo que es la historia de la natividad. De eso se trata, de plasmar en el corazón de todo el pueblo de nuevo esta historia de Navidad que se encuentra en Lucas Mateo y poder realmente revivir esto en el corazón. La Escritura nos invita a que nosotros pasemos los mandatos de generación en generación, y qué maravilloso es pasar esta historia que da el comienzo de la entrada de nuestro Salvador aquí a la tierra para traernos la libertad que hoy tenemos a través de su sangre en la Cruz del Calvario. Así que, qué mejor historia que volver a revivir esas historias maravillosas, y que los hijos, los nietos, aquellos que no conocen al Señor puedan volver a escuchar las palabras y volver a comentarlas en ellas. De eso estamos hablando, así que te invito a las 10 y a las 2 y 30, vamos a estar en este domingo. Ya la imagen la hemos puesto en los medios sociales, está por ahí. Tenemos la invitación, así que te quiero decir, hey, participa con nosotros. Si la encuentro por ahí, te la pongo. Pero mientras, yo quisiera, amados, verdad, el que tú pudieras ver este video, y quiero compartir con el pueblo, y que me escriban lo que están ahí, escríbeme. Si tú fueras a escribirle una carta al año 2020, ¿qué tú le dirías? Dear 2020, de eso se trata este video, querido 2020. Saludos de nuevo a las que están por ahí ya mismo, así que si fueras a escribir una carta, ¿cómo le dirías? Querido 2020, escuchemos. ¡Gracias por ver el video! 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 Tenía muchas cosas por hacer. Había hablado de visión 2020. 2020, ¿cuántos planes yo tenía? Quería irme de vacaciones 2020. Quería hacer 20 cosas, quería salir afuera, quería ver tantas cosas, quería viajar a otros lugares fuera de los Estados Unidos. 2020 tenía planes con la iglesia. 2020, ¿cuántas actividades teníamos proyectadas en nuestra mente? 2020, 2020, wow. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo de algo que de la misma manera, de forma inesperada, de forma tal vez no como debería ser, Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo vino a la tierra y nació en un pesebre. Nació en un pesebre en un lugar, ¿verdad? Donde típicamente los animales se aguardaban de la temporada, del clima. ¿Y sabes por qué? No había lugar, no había lugar, no había ningún lugar en un sitio donde pudiera acomodarse esta pareja joven que, by the way, estaba encinta. Y en esas condiciones, en unas condiciones inciertas, inesperadas, así llegó Jesucristo. Y Jesucristo llegó en esas mismas condiciones tal vez parecidas, wow, unquote, al 2020 incierto. Las cosas que teníamos planificadas que iban a suceder, pero de momento tienen que suceder como tienen que suceder, como sucedieron. El 2020 sucedió como quiso suceder, pero una cosa sí estamos seguros, y una cosa yo quiero que tú estés seguros, en que Jesús vino para rescatarte a ti, para rescatarte, para rescatarme a mí. Jesús vino para ser fiel, Jesús vino para mantener su amor, Jesús vino para mantener sus promesas. Ese Jesús mantiene las promesas, y una de las promesas que Él mantiene y que mantendrá, y que por muchos, muchos, muchos años ha declarado, es que Él vuelve otra vez. Él vuelve y sus promesas son sí y son verdad. Y Jesucristo viene, viene a buscarte a ti, a buscar a mí, a ese pueblo escogido, a ese pueblo por el cual Él creó este viaje a la tierra. Él estaba lo más bien en el cielo, Jesucristo, y dijo, hey, según la profecía, hey, envíame a mí. Y Él vino para ser semejante a nosotros, para experimentar nuestra situación, para entonces darnos la oportunidad, porque Él es fiel y verdadero. Así que, si tú le dijeras, si tú escribieras a, vamos a ver si alguien escribe por ahí, alguna línea, ¿verdad? Sí, porque la carta al 20-20 debe ser una carta enorme, ¿verdad? 20-20, querido 20-20, ¿qué tú le dirías al 20-20? ¿Qué tú le escribirías al 20-20? Ahora que se quedan, los que nos quedan son dos semanas y 16 días nada más para que se acabe este año. Querido 20-20, déjame decirte esto, ¿qué tú le dirías al 20-20? Bueno, mientras alguien escribe, déjame dar las gracias a los que siempre se contactan conmigo y que han escrito, ¿verdad? Gracias a Antonia Vélez, gracias, Laura, Edgar y Edith, Norma, Milis Rodríguez, Roy Pérez, qué bueno verte, Roy, Milis Rodríguez, Charlie, Diana, César Rodríguez, Alma Hernández, estos son los que por ahí han escrito algo. Pero si tú fueras, ¿verdad?, a escribir algo, ¿qué tú le dirías a querido Dios? Perdóname, perdóname, no a Dios, sino querido 20-20, querido 20-20, déjame yo escribirte. Bueno, yo quiero darte noticias que yo se supone que este 20-20, ya en este tiempo, ¿verdad? Déjame darte un pequeño espacio en lo que algunos de ustedes escriben. Bueno, yo tenía planificado para esta temporada, Charlie, hace un año atrás, Facebook me recuerda que en esta temporada yo cogí mis vacaciones y me fui a unas vacaciones en un crucero con mi esposa y la pasamos hermoso, fue un tiempo maravilloso, estuvimos en un crucero que nos llevó a varios lugares y desde el crucero, desde hace un año atrás, en esta temporada, nosotros planificamos el próximo vacaciones del año 20-20 en un crucero también. Óyame, y los planes que yo tenía para este 20-20 de este crucero eran unos planes fenomenales. La iglesia, algunos de ustedes que están en línea saben que hasta querían irse con nosotros a este crucero. Pensábamos irnos a un crucero que pasaba a Israel, un crucero que tocaba los puertos de Israel y que podíamos ir a Israel, que podía ir a Grecia, salía de Italia, o sea, tocaba Turquía. De verdad que fue un crucero exacto para mí, un crucero que yo decía, wow, yo quiero ese crucero definitivamente, ese crucero es el que yo quisiera tomar y estábamos emocionados con esa idea, capum, el crucero se fue a ajuste en el 20-20. Así que, querido 20-20, gracias por no dejarme ir de vacaciones. Se acaban, quedan 15 días y no pudimos coger en todo el año nuestras vacaciones. Este año nos fuimos, cero vacaciones este año, ¿qué te parece? Así que, querido 20-20, gracias por no dejarme coger mis vacaciones. Gracias, querido 20-20. ¿Algunos de ustedes qué escribirían a este 20-20? Vamos a ver, tengo por aquí una noticia. Querido 20-20, no ha sido fácil lidiar con esta situación, pero lo cierto es que nos hemos acercado a nuestra familia, nos hemos acercado más a nuestro Señor. Y yo le doy gracias que has cuidado de mí y mi familia, Señor. Yo le doy las gracias que has cuidado de mí y de mi familia, dice Antonia Vélez. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Querido 20-20, sale algo diferente. 20-20, dice Alma Hernández, alaba el Señor Todopoderoso y gracias por enseñarle a nosotros el camino sobre el Señor Todopoderoso. ¡Ja, Dianita! ¡Ey, gracias a 20-20 por ayudarme a romper el hielo! Claro que sí, 20-20 ayudó a Dianita y me alegro, me gozo, me gozo contigo. Que el 20-20 te ayudó a romper el hielo. Estás ya hablando en la radio, estás hablando en Facebook, estás estudiando la palabra. ¡Ey, gracias 20-20! Querido 20-20, gracias por hacerme romper el hielo. ¡Gloria a Jesús! Oh, ella escribe, a pesar de ser un año difícil, también ha sido de muchas bendiciones para mi vida, dice Diana. Claro que sí, yo lo afirmo. ¡Ah, mira como dice la pastora Jackie Cruz! Gracias 20-20, me ayudaste a confiar más en Dios. ¡Wow! Querido 20-20, ¿qué tú le dirías al 20-20? Vamos a ver, alguien que sigue escribiendo por ahí, ¿qué le diría al 20-20? Nos acercó más a Dios, alguien escribió, me ayudó a romper el hielo, me ayudó a acercarme más a Dios, a confiar en el Señor, ha provisto bendiciones. Yo quiero decirte que sí, yo puedo decir, 20-20 me rompió mis vacaciones, pero también tengo que decir, querido 20-20, gracias porque me ayudaste a abrir un nuevo programa llamado Desde un Corazón Pastoral, donde me he podido acercar a tanta gente todos los días, por media hora, a través de los medios sociales. Y eso ha abierto una oportunidad de comunicación y decir desde este corazón cosas que tal vez no me daba el tiempo. Querido 20-20, mira qué bien, nuestra hermana Norma escribe, un año difícil, pero de bendición, ya que la familia se mudó conmigo. ¡Uh! Querido 20-20, gracias por traerme a la familia de vuelta y reunirme con ellos. Nuestra hermana Norma tiene a su hija, a su yerno y a sus nietos con ellas, gracias al 20-20. ¿Qué te parece, querido 20-20? ¡Hey! Yo creo que si podemos ver esto, nos damos cuenta que podemos sacarle a este 20-20 el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Porque este 20-20 nos reafirmó también que las promesas de Dios son verdaderas, que Dios es fiel, que Dios es amor y que el amor de Él es constante. Dice la Escritura que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada nos aparta, nada nos aparta. La pastora dice, querido 20-20, gracias por regalarnos una visión a nuestra familia pastoral. Claro que sí, porque voy a ser abuelo, la pastora va a ser abuela. Y este año 20-20 nos trajo, nos trajo un regalo de un posible nieto o nieta. Que, by the way, pronto vamos a saber cuál es el género, ¿verdad? Si es varón o si es hembra. Así que, the gender, sería the gender. No sé si está correcta la traducción, el género. The gender en inglés. Es un anglicismo que estoy tratando de sacar, pero no sé si es correcto. Bueno, definitivamente, querido 20-20. ¿Alguien más escribe por ahí? Querido 20-20, ¿qué traíste a mi vida? Wow, mira Verónica, qué bueno. Querido 20-20, gracias a Dios que aunque difíciles tiempos en salud, estoy con fe de pie. Gracias, agradecida. Claro que sí, qué bueno. Gracias Verónica por mirar el vaso medio lleno, medio vacío. Sí, a pesar de tiempos difíciles, estoy en fe. 20-20, mira, yo tengo que decirte que este 20-20 me dejó descubrir a mí. Y esta situación que hoy acabo de hacerme, esta cirugía, no es cirugía, es como una intervención. Y espero respirar mejor, aunque hoy estoy un poquito fañoso. Querido 20-20, ah, dice nuestro hermano César, 20-20, gracias por permitirme mucho tener suficiente tiempo para pasarlo con sus familiares, definitivamente. Una de las cosas genuinas que trajo este 20-20 es esa relación familiar, ese sentarse a la mesa, ese volver a ver las caras, volver a ver los rostros. Ey, mucha gente comenzó a trabajar en las casas, había un tiempo para compartir, sentarse mientras, verdad, en esas ocho horas de trabajo que típicamente uno no ve a los seres queridos, el poder verlo. Muchos padres tuvieron una interacción mayor con sus hijos, porque sus hijos se vieron obligados a quedarse en casa. Algunos, verdad, eso como que no les gustó mucho, pero muchos vieron unas facetas de sus hijos, pudieron ver un año en crecimiento, porque prácticamente fue todo un año, todo un año. Querido 20-20, querido 20-20, ¿qué tú le escribirías a esa carta? Yo no sé si sería bueno, como una manera de sacarse del pecho, todas estas sensaciones, emociones y experiencias del 20-20, escribir en un jornal, una carta, querido 20-20. Y escribir y decir, mira, vente, vente, déjame decirte, todo lo que me quitaste, pero todo lo que me distes, y todo lo que vi, y todo lo que dejé de ver. Y te sorprenderás cuando pongas en un papel todas estas cosas. Mira, y tal vez, a veces uno quiere formalizar una carta que se escuche bien bonita, pero hazla para ti. Sí, sencillamente puedes escribir a puntos, si quieres puntos, no necesariamente una carta seguida así, como si fuera para un destinatario, pero escribe. Las cosas buenas que el 20-20 te entregó, las cosas buenas que el 20-20 abrió para ti, las cosas que te quitaba el 20-20, que realizaste, que no las necesitabas. ¡Wow! Querido 20-20. Esto es parte de un video que puse, para aquellos que llegaron un poquito más adelante, que habla de si fueras a escribirle al año 20-20 una carta, ¿qué tú le dirías? Es este video y quisiera que lo vieras de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 a ese que su amor es interminable, a ese que sus promesas son verdaderas, a ese Jesús que murió en la cruz del Calvario para que yo tuviera camino y un acceso al cielo, que en esta temporada de celebración, celebramos la natividad, el nacimiento de Jesucristo. Esa es la razón de esta temporada, ese es el corazón de esta temporada, que Jesucristo nace. Y como decía el video, me recuerda el 2020, precisamente que las cosas muchas veces son inciertas, como pasó con Jesucristo. Jesucristo nace de una madre, de un nacimiento virgen, de una madre que estaba desposada, no se había casado. Jesucristo entró a tener un parto no en el mejor lugar, en un lugar donde no necesariamente era normal recibir a una nueva criatura, en un tiempo, verdad, que tal vez no fuera el más deseado para nuestro punto de vista. Sin embargo, la gran noticia salió, esa gran noticia que declararon los ángeles. Vino un ángel y declaró, hey, tengo buenas para ti, los han nacido en la ciudad de Navidad, un salvador, y es Cristo el Señor. Y después se unieron una multitud de ángeles y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Dios, qué hermoso, este domingo vamos a experimentar, verdad, esta historia, vamos a volver a tratar de llevar el corazón de esta historia a aquellos que nos visiten este domingo. Así que quisiéramos que, verdad, fueras parte de esto. Gracias, gracias a los que, verdad, están con nosotros, gracias a los que nos han seguido por tanto tiempo a través de este canal, verdad, de este medio y han compartido con nosotros. Pues, sabes que es solamente media hora y el tiempo se me va volando y estoy todavía, verdad, manejando mi respiración con este procedimiento que me hice hoy. Todo está bien, espero que durante la semana, pues, todo salga mejor y me mejore cada día más de este procedimiento. Pero, mi amado, hey, celebra el tiempo de Navidad porque la realidad es que el corazón, el corazón de esta temporada se llama Cristo Jesús. Y con eso quiero decirte, gloria a Jesús, ponerte este video, que es el video que en ocasiones lo introducimos, en ocasiones lo ponemos al final. Después de este video me despido de ti. El corazón de la Navidad es Cristo Jesús. La Navidad es Cristo Jesús. La Navidad es Cristo Jesús. Ese es el corazón de esta temporada. Bueno, amados, gracias por estar conmigo. Gracias a aquellos que me han deseado deseos buenos de salud. Gracias, amados, por eso espero que de recuperarme de esta condición temporera. Bueno, amados, te bendigo con toda bendición espiritual. Que la paz de Dios esté sobre tu casa y los tuyos. Que Dios te bendiga, te guarde, que hagas resplandecer su rostro sobre el tuyo en esta temporada de Navidad, de donde quiera que tú vayas. Que el rostro tuyo resplandezca de tal manera que se den cuenta que tú amas al Señor. Que la misericordia de Dios esté contigo y que esa misericordia que se renueva cada mañana, se levante cada mañana contigo y te sientas vigoroso porque Dios es tu misericordia. Y que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, te acompañe donde quiera que tú vayas. Y termino como Pablo. Pablo que escribió gran parte del Nuevo Testamento en todas sus cartas. Al final habla de la gracia, el favor del Señor Jesucristo. Y él invita a todos al cerrar sus cartas diciendo que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo te acompañe y esté contigo, esté contigo siempre. Y chequéatelo y verás que él menciona siempre que la gracia, el favor de Dios esté contigo. Que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo esté en esta temporada de Navidad contigo. Gracias amados, bendiciones. Gracias por los deseos de salud. Nos vemos mañana. Bye. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.